Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, chévere, chévere, gracias por permitirme una vez más conversar contigo, mi querida Rita. Hoy tenemos un tema que me parece formidable, un poco hablar de la prosperidad. Dices tú que eres fan de la prosperidad. Claro que sí, todos somos fans, pero efectivamente muchos creen, no consideran que la prosperidad está directamente relacionada con la riqueza. Cuéntame tú. Sí, me encantó el tema para hoy lunes que comenzamos la semana y, ¿sabes? Llenos de energía, después de haber tenido la reflexión y el descanso de la Semana Santa. Fíjate, yo quería empezar por definir, según lo que conocemos, vamos a empezar por la abundancia. La abundancia viene de la palabra latín abundatía y eso que significa tener mucho de algo, de cualquier cosa. O sea, nosotros podemos ser abundantes en carteras, abundantes en una cantidad de cosas. Y lo que dice toda la información o lo que tú puedes conseguir sobre abundancia es que nosotros tenemos que preguntarnos muchas veces en qué somos abundantes. Somos abundantes en gratitud, somos abundantes en generosidad. Porque en dinero no, en dinero no hay mucho. Exacto. Vamos a suponer que la parte material no sea mucho. Pero fíjate, también conocemos gente que es abundante desde el punto de vista económico, Sergio. Muchísimo dinero. Pero también abundan cosas negativas en esas personas. Abunda que no tiene estabilidad familiar. Abunda que muchas veces estás lleno de rencor, de rabia. Vives malgeneado, con cólera, porque gestionar esos ingresos, las empresas, los negocios, cualquier cosa que hagas, te genera frustración, te genera complejidad en tu vida. Entonces, también tienes abundancia de cosas negativas. Entonces, la abundancia generalmente nosotros la asociamos a la parte material. Pero como dice la definición, la abundancia es tener mucho de algo y es de cualquier cosa. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos queriendo construir una abundancia desde el punto de vista de crecer la parte económica? Tener el equilibrio necesario para nosotros, tener bienestar integral. Porque ¿qué haces tú con tener mucho dinero en una cuenta del banco? Estar solo. Cuartos amigos y conocidos tenemos que ya están construyendo su sexta familia porque han fracasado cinco veces con relaciones anteriores, pero son abundantes. Se bajan de aviones privados y, sin embargo, carecen o le falta abundancia en lo que le puede lograr su equilibrio en su bienestar en la vida. Y pueden sobrarte cosas materiales, pero lo importante es la parte espiritual y emocional y física en muchos casos. Y por eso queremos que en esta conversación de hoy la gente se lleve como para meditar en su casa. Bueno, yo voy a hacer unas preguntas. ¿En qué soy yo abundante ahorita? ¿Qué es lo que está creando mi abundancia? ¿Hacia dónde voy yo? Bueno, esa abundancia que estoy creando, cualquiera que ésta sea, puede ser la económica o puede ser abundancia en problemas. Hay gente que tiene problemas con los socios, problemas con los proveedores, problemas con los hijos. Si eso es algo que abunda en tu vida, siéntate a reflexionar y di, ¿el problema son los demás o el problema soy yo? Eso es el primer caso, el primer caso de la abundancia. Y luego viene la segunda definición que yo quería compartir con ustedes hoy aquí, que es la definición de la riqueza. Y fíjate que la riqueza, Sergio, siempre está asociada a una connotación positiva. Y es la abundancia de bienes, de cosas, de bienes materiales, cualquier cosa. La riqueza no se mide por bienes intangibles. Pero fíjate, la riqueza es considerada también una fuente de energía, porque cuando tú tienes abundancia en dinero, tú puedes crear cosas. Y la energía nos permite crear cosas. Pero como toda energía, Sergio, la riqueza viene con un letrerito de advertencia. Y esa advertencia es cuál es tu fuente de riqueza. Porque si tu fuente de riqueza, Sergio, es cógete el dinero de los gobiernos que estás gestionando, hacer negocios comisionables que tienen como origen una mala intención, tú eres millonario y eres rico y lo muestras, yo decía, en las redes sociales, pero cuando tú hablas con uno de los colaboradores de esa persona, está mal pagado, tienen dos años y no le aumentan el salario. Es decir, si tu riqueza está construida, que por eso las letritas chiquitas de la advertencia, tu riqueza se basa en malas intenciones, en negocios turbios, en abusar de tus colaboradores, esa riqueza es karmática. Y tú vas a conocer gente que ves que el dinero le entra, le entra, pero no hay un crecimiento sostenible. O sea, no son felices. Eso es correcto. No son felices. Y aunque se llenan de cosas materiales porque hay abundancia en dinero, Sergio, no son felices. Eso es lo que tú acabas de decir, es correcto. Entonces, los vemos dando trastazos o los vemos con la necesidad de publicar, de comentar, de tomarme la foto montándome en el avión, pero mis colaboradores me ven también a través de esas redes, pero cuando me dicen que necesitan un ajuste o tienen una necesidad, yo no comparto esa riqueza. Y otra cosa, no hay riqueza o abundancia si tu entorno es pobre. ¿Cómo así? Bueno, si tú eres rico, eres abundante, pero entonces yo voy a tu oficina y todos tus colaboradores están con carencias económicas, emocionales, ¿cómo tú eres próspero? Cuéntame cómo tú estás aquí arriba y esa prosperidad no permió en tu equipo de trabajo. Bueno, pero eso se ve mucho en los gobiernos, ¿no? Eso es correcto. Mira los líderes de los gobiernos con esa abundancia, con esos aviones, con esas carteras y ese pueblo pasando necesidad y pasando trabajo. Ellos no tienen problemas con la salud, ellos tienen acceso a los mejores médicos, a las mejores tecnologías, pero su pueblo a qué tiene acceso. Entonces, eso es lo que yo te digo, esas fortunas que ahora vemos y no sabemos cuál es el origen de alguna fortuna, eso es lo que yo te digo, porque esa es una riqueza mala vida, esa es una riqueza que no alimenta ni tu alma, ni tu emoción, ni hace un balance en lo que es tu vida. O sea, que se puede ser rico, más no próspero. Eso es correcto, porque ahora vamos a hablar de la prosperidad y por eso es que yo amo la prosperidad, porque la prosperidad, Sergio, es un estado en tu vida y el estado tú lo vas nutriendo, a veces está mejor, a veces no está tan bien, pero la prosperidad viene de la palabra prosperita, que qué es lo que significa, lograste algo bueno, te moviste, progresaste, continúas en una prosperidad que permea en tu entorno, porque no necesariamente tiene que ver con la parte económica, es un bienestar integral y cuando tú estás claro en eso, Sergio, tú eres una persona próspera, porque es un estado interior de confianza y de crecimiento que tú tienes, que te permite permear esa prosperidad, esa tranquilidad, esa paz, y te voy a decir que Katherine Ponder, que es una ministra de la Unity Church, que sabes que es una iglesia gigantesca, ella dice, eres próspero en la medida que experimentas en tu mundo interior, paz, salud y mucho más, el mucho más significa que tienes una estabilidad económica, que tienes tus necesidades básicas garantizadas, pero en eso consiste la prosperidad, y la prosperidad, cuando nosotros sentimos la prosperidad y abarca nuestro entorno, Sergio, es que tiene un impacto en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el municipio donde vivimos, en el país, de alguna manera, es como una ola, y cuando el mundo ponga la parte espiritual, emocional, la calidad de vida y el respeto por el prójimo, como primero, Sergio, y no el materialismo, como pasa ahorita, es decir, si yo muestro una cartera Hermes, like, 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 eso es importante, porque esa es una cartera costosísima, pero da un estatus de que si tú puedes tener esa cartera, wow, imagínate en el nivel que estás, pero ¿qué estamos haciendo en ese momento? estamos valorando lo material por encima de lo espiritual, emocional, por encima de la paz, por encima de la humanidad, porque yo, como te digo, tú puedes tener una empresa y puede ser, tener una abundancia, una que esa, interesantísima, pero a lo mejor no es, no es por lo perdido, de emociones, de valores, y por eso yo decía, yo amo la prosperidad. Ahora, ¿se puede ser pobre o digamos, no tener los recursos que pudiéramos tener? ¿Y ser el propio? Fíjate, la prosperidad, mi amigo, Sergio, que tú tengas una relación consciente con el dinero. Ok. Porque la, o sea, si una persona no consigue nada, si una persona es pobre, porque no es pobre de abundancia, o de pobreza, también hay pobreza de espíritu y de mente, entonces la, la prosperidad, como es un balance integral en tu vida, trabaja el crecimiento y el progreso del ser humano. Entonces tú empiezas a tener una relación con el dinero, pero una relación de, de respeto y de entender cuál es el, la función del dinero, sigas y sigas prosperando, ¿verdad? En tu calidad de vida y en tu entorno. Entonces, muchas veces somos pobres de mente, somos pobres de espíritu, por ejemplo, los pobres en muchos de nuestros países, Sergio, conectan con mensajes que los que hacen es, empobrecerlos más, porque su mente, su intelecto, su educación, no les da para entender que si ellos tienen el control de su vida, ellos tienen el control de sus decisiones y que pueden elegir mejor. Entonces, en esa parte es bueno que aclaremos que la prosperidad también tiene que ver con un crecimiento y que tiene que cultivarlo y estar consciente de qué haces con el dinero, porque mira, hay gente que es abundante y rica, pero también es abundante en deuda, abundante en seguir con esa apariencia de que tiene un estatus, tú sabes, que vale la pena y eso no es así. Fíjate, aquí hay una persona que comenta algo y creo que encierra un poco el mensaje que quiere estar, Rita. Dice alguien, Francis, creo que se llama, son pocas las personas que hoy día tienen prosperidad y dinero porque el dinero te cambia el corazón. Fíjate, súper importante, me encantó, Francis, gracias, porque esto tiene que ver con que si eres realmente próspera, entiendes la relación con el dinero y fíjate, Benjamín Franklin decía, rico no es el que tiene riqueza, Sergio, sino el que la puede disfrutar y cuando tú la disfrutas porque le das el valor al dinero que tiene, que es que te permite entre otras cosas ayudar, entre otras cosas apoyar, entre otras cosas generar empresas que generen empleos y crecimiento para los demás, pero es cierto lo que ella dice, si el dinero, volvemos a lo mismo, si yo la parte material la pongo por encima de lo espiritual, de mis emociones, del combustible de mi alma, es sólo el dinero, ahí yo dejo de ser próspera, ella tiene toda, toda la razón, y fíjate que entre las cosas que leíste me parecieron súper interesantes, tú viste lo que dice los billetes de este país, In God We Trust, Ajá, entonces fíjate, el dinero, que es la parte material, nosotros le dejamos el poder a quién, a Dios, es la parte espiritual, entonces nosotros, ese valor, esa relación, ser lo que tenemos con la parte material, es lo que tenemos que trabajar, porque la abundancia y la riqueza es la consecuencia de una persona próspera, pero próspera con convicción, próspera trabajando su relación, próspera entendiendo que el dinero es el vehículo para adquirir ciertas cosas y para lograr ciertas cosas, pero no es tu esencia, no es lo que yo quiero transmitir por acá, mira, nosotros tenemos la oportunidad en estas plataformas de ver gente extremadamente abundante y rica, si a eso le sumaran un poquito de lo que es la prosperidad, que es la relación consciente y el balance de tu vida en todas las áreas, incluyendo el impacto que tienes en el prójimo y el mensaje, además de lo material, porque entiendo que tienen que vender sus cosas para seguir siendo ricos y abundantes, pero también pueden utilizar este canal, Sergio, para aumentar lo que es la sensación de prosperidad en todo lo que lo siguen, porque la gente prospera como consecuencias abundantes y ricas, porque, como te digo, trabajó y puso lo que realmente vale en su lugar, no es lo material, no es lo mundano, es al revés. Fíjate tú, uno de los tantos libros que uno lee, sobre todo relacionado con este tema de la riqueza, la abundancia, este libro que se llama algo así como ¿Cómo lograr una mente millonaria? No me acuerdo el nombre. Exacto, sí. Dice que uno, una de las maneras de ser rico no es solamente con, sino es cuando tú das, cuando más das puedes llegar a ser rico porque de alguna manera como que hay, hay ese efecto en la persona de tener satisfacción de haber ayudado a otros. Exacto, y fíjate, lo que das, lo que haces, lo que generas en tu camino de prosperidad tiene que ver también con el agradecimiento y el dar, pero el dar con verdadera intención genuina de ayudar a que los demás crezcan, no con el sentido de decir, bueno, lo voy a decir, no quiero decir, pero lo ayudé a él y yo fui quien hice esto y yo fui quien hizo aquello y bueno, y en algo se me regresará, no, dalo con convicción porque cuando a ti te sobran cosas, lo más bondadoso que puedes hacer es compartir, apoyar y ayudar y en ese sentido Dios y el universo te van a regresar en cosas maravillosas que tú muchas veces no lo identificas de forma material, pero contribuyen a esa sensación de gozo que todos necesitamos tener porque como ya sabemos el gozo es el camino hacia una sensación que no es un estado final como la felicidad, no es que yo soy próspero y mañana no soy, es esa sensación, es que hiciste hoy para contribuir a tu crecimiento, a tu progreso, a ese estado de prosperidad que nos hace sentir en calma, que nos hace sentir en paz, que nos hace sentir que llegamos y seguimos trabajando para seguir cultivando y logrando nuestras metas, pero como te digo, vamos a reflexionar un poquito porque fíjate, la prosperidad con respecto a la relación del dinero, si yo puedo darle valor a comprar un bien que es material y que no me importa lo que me cueste, pero cuando yo tengo una colaboradora que la suma de mis colaboradores me dan un resultado para yo adquirir ese bien, pero si es el caso de que esa persona necesita que yo le aumente cuatro, cinco dólares la hora y eso me duele en el alma, tú tienes que trabajar esa relación, ahí no hay prosperidad, ahí hay abundancia y riqueza, hacerlo y eso lo ve uno con más regularidad o frecuencia de lo que uno quisiera, de verdad, porque todos tenemos, fíjate, en estas empresas americanas, donde los dueños son abundantes y ricos, pero también muchos son prósperos, tú ves su círculo de directores y sus círculos de allegados y sus gerentes y la remuneración de ellos es importante, Sergio, porque ellos creen que para ellos crecer, su entorno tiene que crecer, claro, no puede ser de otra forma. Y yo estoy seguro que como bien dices, estos grandes dueños de estas empresas piensan así y por eso es que son prósperos, eso es correcto, eso es correcto, millonarios, o sea, estos grandes, bueno, la semana pasada leía la lista de los más ricos del mundo y tú dices, claro, para poder lograr esa cantidad de dinero definitivamente tienen que permitir que el resto de su entorno, de sus colaboradores, como tú los llamas, pues también crezcan, ¿no? Eso es correcto. Y mira, y como mensaje que todos los que se conectan siempre es súper agradecida por esto se pueden llevar, nosotros tenemos que hacer un balance, una auditoría de nuestras emociones, de nuestras acciones, nuestros sentimientos y seguir dando esa milla extra para lo que nosotros queramos lograr en la vida. Y si yo analizo mis emociones, mis sentimientos, mis acciones, honestamente, honestamente, y me hago la pregunta, la abundancia no funciona si la única abundante soy yo, la riqueza no funciona si la única riqueza, la única rica que soy yo. Yo quiero ser una persona próspera, pero quiero que mi entorno sea próspero, mis colaboradores, mis amigos, mis familias, cómo contribuye yo a eso. Y en la medida que demos esa extra milla y entendamos que esto es un proceso asociado a tu parte espiritual, emocional y física, y todos los días nos proponemos de qué manera contribuyo yo con alguien. Mira, la prosperidad a veces consiste en llegar y mirar que alguien entró y físicamente en su lenguaje corporal te está diciendo que no se siente bien. Si tú la logras que se centre, que entienda o logras que él se centre, identifique qué es lo que los está sosteniendo a no seguir en su proceso de avance. Ya tú ahí estás teniendo un impacto en tu prosperidad y en la prosperidad de la persona con quien te sentaste. Entonces, no abandonemos, no nos dejemos contaminar con tanta cosa material con que no puede ser que hoy en día tú sabes el reloj, el anillo, defina quién eres tú como persona. Realmente eso, lo que hiciste fue hacer más rico o abundante el que produjo eso, pero eso no te define a ti como persona. Si lo puedes adquirir está muy bien, pero que eso no sea lo que tú dices a lo que me lo ponga yo voy a ser una persona distinta. La persona distinta está aquí adentro, está aquí, está allá. Eso es lo que tenemos que cultivar todos los días y cuando entendamos que si ponemos el prójimo por encima del materialismo toda la humanidad va a ser extremadamente próspera. Así es, sencillo, por eso es que amo la prosperidad y por consecuencia soy abundante y riquísima. Millonaria. Millonaria. Millonaria eres, millonaria eres, por eso es que yo me reúno contigo. Exacto. Es difícil de semana compartimos juntos con Rita, pero sí. Disfrutamos, chévere. Sí, para que la gente vea que no nos tomamos un café pero tomamos vino. Exacto. Qué bueno. Ok, está bien. Ajá, quiero que ibas a decir tú que me ibas a invitar a café otra vez. Sí, miren, yo quiero públicamente aquí, todo el que vea este, este, que está conectado y que lo pueda ver. excepcionas. Exacto. Nuevamente, voy a invitar esta semana a tomarme un café a Sergio, Sergio va a pagar el café pero yo lo voy a invitar y vamos a tener un, este, una sesión de trabajo, ¿verdad Sergio? Ok, está bien, cuando quieras. A ver, vamos a ver si lo haces en efectivo y me escribes y me dice ¿cuándo pongo fecha y hora? Exactamente. Mira, hay gente que dice que hay gente que es millonaria en espíritu y es verdad, eso es una abundancia extraordinaria y que la gente la comparta. También vi por aquí rápidamente que empresas donde trabajan donde la verdad es que la persona, el jefe, pues no es, no le gusta ser próspero sino abundante y rico, eso también es así y por eso te digo la humanidad tiene que hacer un trabajo interno importante en su parte espiritual en el manejo de sus emociones en entender realmente qué quiere y qué busca y cómo quiere ser recordado en el paso por aquí por su vida. Entiende Sergio, porque de otra manera vamos a seguir persiguiendo cosas, materiales, objetos que tú sabes que no te dan la felicidad. Entonces sigamos luchando por tratar de beneficiar, de cultivarnos espiritualmente dedicarnos más tiempo para nosotros mismos a la lectura a la meditación a crecer desde el punto de vista emocional y espiritual. Así es que pues es que alguien pregunta cómo se puede ser millonario en espíritu así llenándote de esa manera. Exacto y hay tanta lectura, hay tanta información, hay tantas cosas que te permiten reflexionar y decir wow, yo estoy ahorita tentada a hacer cosas que no van a hacer, no van a trascender en mí, no van a llenar mi espíritu y estoy cayendo en esa tentación, ¿entiendes? De decir concha, voy a comprar esto porque por lo menos cuando entre en un sitio y me lo vean van a pensar que soy importante. No, no le dejes este poder a los demás, siente importante tú aquí, ahorita, en este momento a todos los que están conectados, a los que están en su casa son personas únicas e importantes sin necesidad de ponerse nada que la sociedad o los fabricantes de esos productos nos han metido en la cabeza. Vamos a pensar más en el prójimo, vamos a ver más la parte sencilla lo que somos capaces de dar y no tanto lo material. Nunca pongamos lo material por encima de lo espiritual, es terrible. Así es. Rita, gracias, como siempre, ¿sí? A ti, un millón de gracias, a que disfruto nuestras conversaciones matutinas, tú me pones a trabajar evidentemente, pero ya me brindarás el café. Nos vamos a conectar para que ustedes vean cuando estemos tomando el café, Silvio, esta semana. Está bien, está bien, claro que sí, claro que sí. Un besito. Un beso y ahora y lo hacemos. Es grande. Que tengas una próspera semana. Así es igual, que continúes en esa prosperidad que no tiene límites para ti. Amén. Bye. Bye. Feliz semana. Gracias.